Bienvenido Tejada alias miembro de 42 años, fue llevado al hospital Pedro Enrique de Marchena luego que resultara herido de varias atocadas por su compañera sentimental identificada por las autoridades policiales como Gisela La fémina tan pronto cometió el hecho emprendió la huida por lo que es buscada por la policía nacional ENTN, Robinson Polanco